Esta es la llave del auto que vamos a manejar hoy. Bueno, por lo menos el primer auto que voy a manejar hoy, que es justo este. El BMW XM. Incremente la aceleración. Espectacular, ¿verdad? Qué bien. El carro, la BMW dice que hace 4,4 segundos el 0 a 100. Se siente. Sí, se siente. Y es un carro pesado, ¿verdad? Sí, pero... El carro grande. Tiene muchísima fuerza. Muchísima fuerza, sí. ¿Qué te pareció la dirección? No. Es súper precisa, ¿verdad? Sí, es un poco rígida, ¿no? Muy, muy deportiva. Sí. Notarán que todo está muy café, todo está muy así, estamos en el mero otoño aquí en Estados Unidos. Estamos teniendo una experiencia de manejo con este XM. Les decía ahora que es el 50 años de historia de la versión deportiva de MW, que es la M, es el primer auto puro M, ¿verdad? Después del M1, el mítico M1, de hecho este auto tiene algunos guiños a ese, en honor a ese auto. P8 adelante, 4.4 litros, biturbo. El motor eléctrico está atrás, es un híbrido enchufable, es decir, hay que conectarlo para cargar su batería. De hecho es el primer híbrido enchufable M. Los acabados, el diseño, todos los materiales son impecables, de muy alto lujo, de mucha deportividad, de mucha comodidad. Vean, vean aquí, aquí pueden ver un poco mi entorno, el volante y todo. Ahora con más detalles les voy a enseñar la segunda fila. Muchísima, muchísima tecnología. Y ahorita estoy, estoy en un modo manejo normal. Tiene caja automática Steptronic de 8 velocidades. Y bueno, una bestia como esta, no lo podemos acelerar mucho aquí en Estados Unidos, ¿verdad Freddy? Hay muchas cámaras por todo lado. Sí. Mira, ahí va el Rolls Royce. Ahí va el Rolls Royce. El Rolls Royce, sí. Sí, 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 sí. Es parte, es parte del, del, del evento también. Vamos a ver si da tiempo de manejar el Rolls Royce más adelante. Es que les cuento, hay muchos autos, pero somos muchos periodistas. Y entonces, eh, cuando tuvimos que escoger el primero tuvimos que apurarnos. Si no nos hubiésemos quedado sin carro. Y dichosamente escogimos, bueno, Freddy fue el que escogió el XM. Todo esto me está pidiendo, la ruta. Todo esto me está pidiendo la ruta, no entiendo. Yo tampoco. Pero no importa, estamos disfrutando y la idea es manejar el auto. Ahorita, ahorita vamos a ubicarnos bien con la ruta para ver si nos devolvemos al hotel a escoger otro auto. Pero bueno, es lo que me gusta mostrarles a ustedes cuando manejo un auto en nuestro programa de televisión, sobre todo en un deportivo exótico como este, XM, en Costa Rica. En teoría hay tres, pero las posibilidades para manejarlo para nosotros como medio de prensa son limitadas. Y aprovechamos este evento, el TEDFest de BMW, para, pues, hacer esto. Es increíble. Bueno, acabo de tener una experiencia increíble manejando ese auto que está atrás mío, el XM. Espectacular, es un auto de 653 caballos y 750 Nm torque. Se los voy a mostrar un poquito más en detalle. Ok, véanlo, acá está. Este es el primer vehículo de la serie deportiva de BMW, o sea, la M, que es híbrido e enchufable. Hace poquito se presentó en Costa Rica. En Costa Rica van a haber tres. No sé si ya se vendieron, pero sé que uno ya. Ok, pero bueno, abriamos del auto. Adelante, motor V8, 4.4 litros, biturbo. Y atrás un motor eléctrico. Ambos tienen una potencia combinada de 653 caballos y 750 Nm torque. Es algo espectacular. Es el primer auto híbrido e enchufable de la serie M, que celebró su 50 aniversario hace poquito y por eso construyeron el auto. Es un auto que mide más de 5 metros, véanlo ahí. Creo que es el 5.1, es un auto grande. Sin duda alguna su figura es muy deportiva. Vean la parrilla, vean las luces muy estilizadas. Acá la toma de aire. Y aquí está el X0. 4.4 segundos. El 0 a 100. Tiene una batería de 26 kilovatios. Esa batería, si lo ponemos en el modo eléctrico, el auto va a tener una autonomía de 100 kilómetros solo en ese modo. Pero, como les decía, tiene un motor de combustión adelante V8. Poderosísimo. Su velocidad máxima es de 250 kilómetros. Está topado, obviamente. Vean las luces atrás. Todo esto como en tercera dimensión. Y bueno, aquí está lo tenemos encendido. No sé, estoy aquí con mi buen amigo y colega Freire. ¿Puedes montarlo y acelerarlo? Sí, claro. Para que la gente escuche. Voy a voltear las llantas. Ah, ok. Voltear las llantas. Aquí, pues, esto es un evento de prensa. Estoy compartiendo con mi buen amigo Fredrick Noxon de Panamá. Ya un viejo colega, muy conocido. Trabajó muchos años con mi papá. Y ahora, pues, me corresponde hacerlo a mí. Después del M1, ¿se acuerdan del M1? Bueno. Sí, espectacular. Ok. Vean dónde tiene aquí el logo MW. Esto es en homenaje al M1 que los tenía así en su momento. Y bueno, ahí está. Ya lo manejé. Ahí estoy poniendo imágenes de cuando lo manejé. Realmente, no sé cómo describírselos. La forma en que acelera. La forma en que gira. La suspensión, que es una suspensión adaptativa que electrónicamente, automáticamente se adapta a cualquier superficie. El auto no desliza, no balancea. El auto va como un trencito pegado a la calle. A la velocidad y como lo girés. Ha sido una experiencia maravillosa manejar este auto. Lamentablemente, pues, sí, tuvimos que hacerlo de una manera restringida. Estamos en Estados Unidos, donde las cámaras y las leyes de tránsito son muy rigurosas. Pero aún así tuvimos una experiencia muy, pero muy buena. Como parte de nuestro primer auto que manejamos en este BMW TedFest. Vamos a ver. Vamos a ver. Quiero moverme a balai en carácia del monte de micro. Para mi entusión del 2D para las streaming. Para mi entusión te dice que ustedes y las formas de nuestras infinitas. Ni